Nah, nah. Ni es Harry Potter, ni Stan Walsh, ni los enanos esos con los anillos, ni nada. El 30 de septiembre. Torrente 3. Con dos cojones. Tenemos a alguien mejor. ¿Torrente? Mucho mejor. El cuerpo vuelve a confiar en mí. ¡Es el torrente, coño! ¡Es el torrente! ¡Alto! ¡Somos súper hombres! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Cierto! ¡Cierto estoy! Por favor, papayito. ¡Se mato! ¿Es torrente? ¡Ojalá es que os crees de aquí! ¡A por ahí! ¡Ya no vale! Son ustedes los queridos. ¡Olé! ¡Olé! Son ustedes los queridos. Son ustedes los queridores.